Y el Pleno de la Asamblea Nacional discuta el contenido de la proforma presupuestaria. Cristian Hidalgo está en el Parlamento y nos cuenta además que el movimiento indígena entregó un pedido de amnistía para 206 personas que, según ellos, han sido perseguidos por gobiernos anteriores. Cristian, adelante con tu informe. Sí, las bancadas legislativas analizan el contenido de la proforma presupuestaria que envió el gobierno durante la mañana han presentado cada bloque, sus propuestas y sus observaciones. Escuchemos. Son 100 días de gobierno que han sido exitosos desde mi punto de vista. También hay que tener en cuenta que los 900 millones de dólares que se han invertido en el tema de la vacunación han salido de este mismo presupuesto y eso equivale a que se tengan que hacer ajustes. Asuma estas observaciones, tómese el tiempo para analizarlas y respóndale como la Asamblea Nacional amerita. Cambiamos de tema y hace poco el movimiento indígena presentó a la presidenta de la Asamblea Nacional un documento con el pedido de 206 amnistías para personas que ellos han dicho son perseguidos políticos por anteriores gobiernos. Escuchemos qué es lo que dijeron al respecto. Lo único que hacemos es reclamar la reivindicación del pueblo ecuatoriano y que el Estado entienda que solamente cuando nos levantamos se hacen los cambios profundos en este país. Bien, es lo que podemos contarles desde la Asamblea Nacional. Obviamente en la noche vamos a ampliar todos los detalles. Que tengan una excelente tarde. Igual para ti, Cristian, muchísimas gracias por tu informe.